El 7 de octubre de 1960, Raúl Roa, el canciller de la dignidad, denunciaba en la ONU los preparativos de una invasión yanqui a Cuba. Acciones de sabotaje, incendios, bombardeos precedieron el desembarco de los mercenarios por Bahía de Cochinos, punto escogido por la CIA y el Pentágono. La Operación Pluto, como le denominaron, fue un plan fraguado por el gobierno norteamericano que preparó un ejército de exiliados, muchos de ellos exoficiales y esbirreos del gobierno de Batista. Fueron entrenados y equipados en Guatemala con el propósito de derrocar a la joven revolución. Cuba había comenzado a vivir su tercer año de independencia. La madrugada del 17 de abril de 1961 comenzó la invasión. El pueblo, multiplicado en el ejército rebelde y las milicias, la enfrentó con valor con la certera guía de Fidel. La unidad dentro de la revolución fue un factor con el que no contaron el imperio y sus lacayos. Logramos la victoria en 66 horas. El 19 de abril, el presidente norteamericano John F. Kennedy admitió públicamente la responsabilidad de su gobierno en la invasión. Tras haber protagonizado la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América, Fidel escribía, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero y lo sigue siendo comandante, solo que esa lucha también es nuestra herencia. Dalgis Román, LTV Noticias.